Dice gilipollas, 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 nada, no debe ser. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Los vendatorios no se andan con tonterías. No, no. No, Calpurnia. Tenemos cosas que discutir. Es verdad. No pensé que eres tan civilizado. Te servís a tus personas. Tienes una última oportunidad para los salvar. El well de sorrows se desvanece con el conocimiento. El poder abandonado por los que los Elves adoraron como deudas. Para caminar la fecha sin el ancor. Eso es lo que el well de sorrows te dará Corypheus. Si eso es lo que ocurre, ¿por qué no Corypheus está pegando en el well? Voy a llevarlo como un jugo brindando por su uso. ¿Puedes no verlo? Sabía que te llevaría el well para ti mismo. Para descargar su sabiduría y tratar de derrotar Corypheus. Pero aún así serías solo un niño, jugando con un sueño. Corypheus lo hará como un maestro. Una vez que te descargarás de la fecha, Corypheus va a usar un ritual en ti. Tú serás una herramienta de pensamiento, encargado a su voluntad. Eso... De donde yo llegué, las historias idosas deben ser demostradas. Aquí, la página con este ritual de la fecha. Él lo trató en tu maestro, Erasthenes. ¿Cómo puedes saber? En estos runes, nadie ha escrito en estos, desde... Él hizo tantas promesas y todo el mundo vivo. Entonces, él descubrió, Vass. Él tenía que dar a Vinter a un verdadero líder. Si Corypheus hubiera misurado a mí, hubiera misurado a ellos también. Yo estaba blinda. Siempre una buena respuesta a hacerle una pregunta. Queda más interesante, siempre. Como en la vida real, eh. Mejor preguntar... ...que afirmar. ¡Uy! ¿Me han desaprobado todo? No. ¿No? ¿Me han aportado? Me acercó, Inquisitor. Como si te dejara de irme. Es una buena idea. Meca sabe que podríamos usar un reformador o 10 de casa. Si Corypheus... ...triumpa. Escucha. Si cualquier poder puede desafiarlo, él está en la caja. Tal vez su precio es demasiado alto, pero si puedes tomarla, No lo humblen. Vita Benefaria, Inquisitor. No nos sigues. Te daré un poco tiempo. Voy a confrontar a mi maestro. Luego vuelvo a Tevinter, si hay algo que me queda. ¡Dios! Tu escuchas su nombre, Inquisitor. El Elf busca destruir el Sáenz. Entonces el Sanctum está despoiled, por último. Tienes que destruir el Sáenz, tu misma, dado la oportunidad. Para mantenerlo de tus dedos. El mejor estar perdido, que estar encendido en el del desierto. ¡Fúl! ¡Has dejado su legación de la gente rota en los ojos! ¡Enough! ¡No puedes sinceramente! ¡Has dicho, ¡enough! ¡El well clearly ofrece poder, Inquisitor! Pero, si ese poder puede ser convertido contra el Carypheus, ¿puedes conseguirlo no usarlo? ¿Tienes que sabes lo que te preguntes? Como cada servidor de Mithal ha llegado a la final de sus años, ellos se pasan de su conocimiento a través de esto. Todo lo que nosotros eran, todo lo que nosotros sabíamos, estaría perdida para siempre. Yo creo que fuimos todo lo que conocimos. ¿Es mejor que ese conocimiento permanece en el bueno? Nunca se pasan. ¿Puedes destruirlo? ¿Puedes destruirlo, Mithal? Y hay una verdadera razón en ti que no puedo confundir. ¿Es ese tu deseo? Para disfrutar de la vida de Belasán lo mejor que puedas? Para luchar contra tu enemigo. ¿Cuál es el acercamiento? ¿Cuál es el acercamiento? ¿Era idea de que se encuentran aquí? No hubo sido el acercamiento. ¿Cuál es el acercamiento? No hubo escalado en la vida de Belasá. ¿Cuál es su deprimido? ¿Cuál es el acercamiento? ¿Cuál es el acercamiento? Tú deberás ser abogado por siempre a la voluntad de Mithal. Abogado? A una diosa que no existe nunca, si ella nunca lo hizo? Abogado como somos abogados. La decisión es tuyo. ¿Estás dejando el templo? Nuestro trabajo terminó. ¿Por qué permanecer? El Imperium se llevó a gran altura para expulsar elven historia. Tú podrás ser el último que conoces la verdad. ¿Los elves de tu país escucharon la verdad? No, elfi elf no creerá. ¿Qué se llaman si sufrían si sufrían su gloria? Un gran perdón. Puede ser que solo Euthenra nos espera. El sueño de la eternidad nunca se despertará. Si sufrido. ¿Es posible que este Mithal todavía exista? No, nada es posible. Elven legend states que Mithal was tricked by Fen'Harel y banished the beyond. Elven legend is wrong. El Dread Wolf had nothing to do with her murder. Murder? I-I said nothing of- She was slain. If a god truly can be. Betrayed by those who destroyed this temple. Yet the fear of Alassan remains. As do we. That is something. Enfrentate a Corypheus. Come with us. Fight, Corypheus. He killed your people. We killed ourselves. Long ago. Oh. Nos ha unido a la Inquisición. Cache la madre. You'll note the intact Illuvian. I was correct on that count, at least. Is it still a threat? Can Corypheus use it to travel the Fade? You recall when I took you through my Illuvian, I said each required a key? The well is the key. Take its power. And Mathal's last Illuvian will be no more used to Corypheus than glass. I did not expect the well to feel so hungry. Let's not be reckless. I don't want anyone hurt. I am willing to pay the price the well demands. I am also the best suited to use its knowledge in your service. Of those present, I alone have the training to make use of this. Let me drink, Inquisitor. I am looking. At least you know the price, the price? If you choose to be amenable? We go to the will of Mythal? We go to the will of a dead god? It seems a empty warning. Tal vez una compulsión Pero aún no se resta ¿Quién puede decir nada más? No me preocupo, incluso así Claro, tío No sabemos lo que te pasará A lo mejor te crecen los pechos A lo mejor te vuelves, tío ¿Eh? Esto no pasa nada ¿Qué lo usará ella? ¿Qué cojones? Me la he jugado en todo Esto me arrepentiré, no sé La Inquisición lo necesita ahí Rollo sectario A ver qué va a pasar ¿Voy a beber o que voy a bañarme? ¿Qué morgan no es tu juego ya, tío? Toma, qué cebollazo me he llevado Sabía que me iba a arrepentir Agarrón, es que nada más es esto ¿Por qué estoy aquí? ¿Carypheus? Un magistrado desea abrir el bale Tengo que aprender cómo detenerlo Respondenme, claro Tengo que ver ¿Qué pasa? I'm dying to know Míralo I'm dying to know I'm dying to know I'm dying to know I'm dying to know Lo que trajo el orgullo, vale Otro logro Por pasarlo en la pantalla Pocosos al final Ha sido más de puzzle y de diálogo que de otra cosa Hello Ya estamos con la carga Uy, esto está tardando mucho, eh Está tardando mucho Mira, hemos vuelto al feudo celestial Está hecho No hemos quedado tan panchos I'm pleased to report We won the battle, Inquisitor When you went through that mirror Corypheus and his archdemon fled the field I'm not sure why What he wanted was no longer within the temple Perhaps He spent so long trying to get into the temple He probably couldn't have helped his forces by that point Then Corypheus is finished If he is wise He will hide And rebuild his strength Before he attacks again He will not hide He won't hide You hear it The well speaks to you Lo intenta, creo No Then help me Then help me Isn't that what you came here to do? Earlier you said you knew what needed to be done next What did you mean? The dragon isn't an archdemon It's a dragon in which Corypheus has invested part of his power Kill it and his ability to jump to other bodies is disrupted for a time He can be killed That's no simple task Corypheus alone is powerful But where there's dragon I need to summon Mythal Whatever Mythal was Goddess or myth There An altar in the wilderness That's where I need to go I see you are determined So be it Are you certain of this? Are you certain of this? We have no choice If Corypheus comes here now I'll see to Skyhold's defenses in the meantime Well, well Go ahead of that What does that mean? What does that mean? We have got a new mirror here We have finished the next one Nos hemos tragado un pozo Y ahora escuchamos voces en nuestra cabeza Perfecto, perfecto No solamente tenemos el poder para marcar Sino que también tenemos Uy, este ya está hecho Gracias 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 A ver Se imita, todo lo que reduce es oro Ah bueno, esto no lo había hecho aún El juego de la verdad, peligroso Dos horas y pico con esto Solamente podemos usar a esta, Liliana Pues venga va, Liliana, te ha tocado Ayuda a la aceptas por la guerra civil Y alguien está en punto muerto Venga 42 este, 48 Venga va Lo dejaremos puesto Y vamos a acabar hasta aquí Vamos a dejarlo Ya es un poco tarde aquí Nada chicos, espero que os haya gustado Que os hayan servido los puzzles No ha habido mucha acción en la pantalla Pero bueno, los puzzles Uno había que era complicado Los demás estaban bastante sencillos Y nada No olvidéis comentar y darle like Si lo queréis Y nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego Deu Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo